De cada pueblo de México expresamos enérgicamente Es falso que 1.700 juzgadores federales somos corruptos Es falso que representamos élites o ideales conservadores La gran mayoría de las personas juzgadoras provenimos del pueblo y hemos estudiado en instituciones públicas Es falso que liberemos delincuentes Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado Amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas con el derecho como fundamento Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de la justicia en México Lo que realmente pretende es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto Segundo, no somos políticos y rechazamos cualquier invitación a compartir el poder político Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía Queremos decir que las juzgadoras y juzgadores federales de la República hemos servido digna y honrosamente a México y estamos orgullosos de nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos Por eso, ante la amenaza de cesarnos y de acabar con la independencia del poder judicial de la Federación alzamos la voz para señalar lo siguiente Primero, hemos observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al poder judicial son una estrategia dilatoria con la finalidad de frenar la protesta de todos los integrantes del poder judicial de la Federación Durante casi seis años Nosotros hemos sido víctimas de calumnias Se nos ha amenazado Intimidado Mediante un continuo discurso Un continuo discurso de agresión verbal y odio En estos momentos que los integrantes del poder judicial de la Federación somos perseguidos, exhibidos y presionados ante el posible evento de perder nuestro trabajo nuestra vida profesional y afectar a las familias de 54 mil trabajadores de nuestra institución